Pazarritos y pajaritas 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 Miren fíjense que ahora estamos Estamos en Izalco Izalco hermano ¿A dónde es el departamento de que? Sonsonates Esoo Raulito Estaba con buenas notas cuando estaba allí en estudios sociales Yo creo que eran pajar Yo le tuve que dar los datos Para que no se equivocaran Miren fíjense que ahora venimos a trabajar un reportaje ¿Verdad? Para la empresa que trabajamos nosotros Y también para Pues sí, para nosotros, para que nadie le recuerdo Barraolín ¿Y qué es lo que vamos a cubrir viejitos? Unos nacimientos que Una costumbre desde aquí de Izalco Que siempre depora No creas que son puchitos viejitos, son granotes Granotes Más bonito que Uno que hay allí en antiguo Un nacimiento que hay en antiguo Bien grande Espero que les guste el video Miren también aquí estamos en el mero parque de este municipio Aquí supuestamente Dicen que fue ahorcado uno de los que inició la insurrección Y la insurrección no solo porque él quería ¿Verdad? ¿Quién era Raúl? No sé Era Feliciano Amas Feliciano Amas Feliciano Amas fue uno de los Líderes indígenas que luchaba por los derechos De esas personas Ya que en esa época Ahí por los treinta y pico O más antes las personas eran muy este Violaron los derechos de ellos ¿Qué piensa usted que violaron los derechos de la persona? Un humano eso Para que no lo hace Como la esclavitud de los negritos y todo eso No lo hace Ajá Cabal no es humano porque También tiene que ver eso con el racismo Sí Cabal Que siempre La gente que tiene piel blanca Siempre es superior Sí Cabal es cierto No puede ser así la cosa Todos somos iguales La cosa es que dicen que En este parque Que está bien adornado Dicen que lo ahorcaron aquí Entre toda la La multitud Alrededor del pueblo Para que se dieran cuenta Que no podían hacer eso ¿Verdad? De rebelarse contra la dictadura militar Claro Gracias a Dios Ya pasaron esos tiempos viejitos Así que Vamos a seguir con el video hermano Aquí tendría que haber una historia En vez de poner esto Quien Quienes remodelaron el parque Los nombres de la gente ponen No hombre Estamos perdidos Estamos perdidos Miren está el arbolito La mañana arbolito va Miren Sí Este parque está bastante Bastante bonito pues Hay bastantes árboles Muy bonitos miren Chulo el árbol El árbol del parque Y el rabolito todos allí Miren aquí está la alcaldía Está la alcaldía Feliz navidad eso ya ve No nos acercamos porque casaca Ya vamos de paseo Ya vamos de camino Pues ya nos agarró la tarde Barraú Sí Pero Como decimos ahí No 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 digas eso Malcriado Bueno sigan ahí con el video Así que los guayamos varones Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Un recorrido del parque Vamos a ver Vamos a ver Bueno amigos Bueno amigos ya me encuentro aquí en el barrio Santa Cruz en Isalco Sonzonate Andamos en busca de esas personas que ponen los nacimientos Vamos a la familia Gómez Urias Gómez Urias Gómez Urias esta familia es por tradición ha puesto este este nacimiento pero ya tiene muchos años que me estaban comentando ahí que ellos hacen este tipo de actividad muy bonita para estos días de diciembre verdad para estas fiestas navideñas así que por favor espero que le den un saludo. Que se suscriban en primer lugar le den un like y compartan este video pues hay que compartir estas tradiciones que son muy bonitas amigos bueno eso lo quiero también este quiero comentar algo ahí una persona puso que en unos videos del señor que hace los venaditos que yo cante la canción y que no le griten en la esquina pero yo no me estaba refiriendo a la persona que hace los que hace los venaditos pero también me estaba refiriendo a la persona que hace los venaditos pero también me estaba refiriendo a la persona que hace los venaditos No la canción pues ya lo venado nada que ver nunca voy a ofender a una persona trabajadora ni a nadie pues porque no soy quien para faltarle el respeto así que quede muy aclarado para esa persona que escribió un mensaje que me eduque que no sé que no sé cuánto no nada que ver yo respeto a las personas y no me creo más que nadie verdad siempre Dios es testigo y muchas personas son testigos que mis piecitos viejitos aquí en el suelo verdad bueno después declarando esto le voy a mostrar allí la casita de la familia gómez surías miren a una cucaracha me cae mal la pausa a mí no sé pero me cae malo y ya está un búho me afligí cuando estaba viendo el búho baboso pero ahí la han puesto bueno aquí vamos de la familia gómez surías que tienen un nacimiento hermanos pero mega nacimiento papá ahora nos vamos a quedar buenas con permiso ahí está Raúl ¿Cómo estás Raúlito? ¿Qué? siempre las aventuras aquí cabal eso estoy apreciando este nacimiento que super bonito chulada va viejito chulada nunca he visto un nacimiento así bueno sigamos ahí con el video hermanitos Bueno amigos, ya estamos grabando Ahí a don Oscar Gómez El creador de toda esta chulada Tres, dos, debo Bueno, aquí Oscar trae los últimos Muñequitos y casitas Que va a colocar en el nacimiento Bueno mis amigos, aquí está Un arbolito, miren Y aquí Oscar lo ha hecho De alguna rama De algún árbol, no sé qué tipo de árbol es Miren las bolitas Bonito Miren el papel Son bolsas de harina de pan Que van pintadas con pulma Y almidón El color bien chivo De aquí que esté bien Calidad Bueno mis amigos Ya me encuentro aquí En la casa de la familia En la casa de la familia Gómez Urias Trabajando este nuevo reportaje Y también grabándole Para llevarles a ustedes Esta historia De tradición Que fue de mucha tradición Así que Sigamos con el video Ahí está Raulite Dando indicaciones La meta Colocando amigos Los últimos Últimos detalles Yo creo que estaba chiquito Siempre me gustó Este tipo de Trabajo Siempre Cuando lo miraba Wow O sea que chido Bien bonito Miren aquí está Aquí está una amiga Que yo conozco A mí Acá es el Siguanaba Miren Santo cielo Siguanaba Te conozco Pícara Quieres asustar En el río Pero no lo lograrás Dicen que La Siguanaba Se aparece en los ríos Bueno Reportaje Que les hemos hecho Dicen que En los ríos Se aparece A los pescadores A los borrachos Que no se queden más Miren las patitas Para atrás Chinchuda Lavagosa Pelis roja Parece alguien Que yo conozco Y con una niña Curioso Miren aquí está La mujer Bien embarazada Con nueve meses Ya va a reventar Bien bonito Y aquí lo compás No No me Echale Aquí Nos agarró Compadre ¿Qué pasó? ¿Se acuerda Cuando usted Echale Hasta un aguantazo Pa compadre Eh compadre Vamos compadre No soy la última Y nos vamos Y nunca Nunca he terminado La última Siempre Seguré Ahí está Lo compadre Los dos Los amigos Amarra Pero tú Marmarea Charada Bien tripeado Con su zapatito Bien bonito Conozco Así que Así es Aquí están Los burritos Miren Esto Siempre en las zonas rurales Se puede ver Los burritos Vea El El clásico Campesino Lo eh Lo eh